¡Mua a todos chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal y como estáis viendo no es una partida hacia el otro mundo, es una partida que me saco el maniak y ya está porque quería hablaros de un par de cositas que considero importantes. Como estáis viendo el canal pues no está subiendo cambios, es decir, está pasando una etapa y todos los canales pasan una etapa y ese canal está, mi canal en todo caso está pasando una etapa porque yo también estoy pasando una etapa en una etapa en el que ahora me estoy centrando más en el Minecraft. Sí, he subido un vídeo, lo sé, pero desde la semana que viene, desde la semana pasada, quiero decir, pues estoy jugando más al Minecraft que al Call of Duty porque me apetece jugar al Minecraft, ¿no? Por ejemplo, el Minecraft no lo había tocado desde verano y ahora me ha apetecido jugar a Minecraft y por eso subo Minecraft, igual que los trolleos, el trolleo, bueno, yo siempre he sido un troll, ¿no? He sido un troll de toda la regla, lo que ahora estoy subiendo más trolleos porque me apetece subir trolleos, por ejemplo, el enfadando españoles, yo me lo pasé genial, tanto enfadándolos como editando el vídeo y el canal está subiendo, pues estoy subiendo cosas diferentes cada día o eso intento, porque quiero que el canal sea no monótono, sino otra cosa que no sería monótono. No quiero que vengáis al canal y digáis, venga, hoy que va a subir Ampeter, hoy va a subir una KM, que va a subir mañana Ampeter, mañana va a subir una KM, que va a subir, pasado mañana Ampeter, pasado mañana Ampeter, no se habrá sacado ninguna KM y subirá un comentario como los otros tres días. ¿Qué sube Ampeter? Comentarios. Quiero que el canal se base en otras cosas, cosas que digáis, ¿qué va a subir hoy Ampeter? ¿Va a subir un trolleo? ¿Va a subir Minecraft? ¿Va a subir un comentario? ¿Qué va a subir, no? Y eso es lo que intento que el canal sea, pues, un poquito más entretenido y básicamente porque subo lo que me gusta, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo siempre, si subo un trolleo es porque ese día me ha apetecido subir un trolleo. Si subo un comentario, como es en este caso, es porque hoy me apetece comentar que ya ha tenido una buena semana y vosotros ya os estáis preguntando Ampeter, ¿qué ha pasado? ¿Te has quedado sin voz? Pues, básicamente eso. Y en este juego también os quería comentar que es súper difícil hacerse una turbo baja, hacerse una mega baja vaya campero, y como odio esas cosas, os juro que eso es la maldita más masquerosa mierda que han sacado en este juego, esa Betty, es que eso es una Betty, eso es un C4 y Betty, eso es una mierda. Pero como estáis viendo, me saco el Maniac y es una mierda. Mi recomendación, el Maniac es una mierda. Ampeter, ¿por qué no corres? No se puede correr con el Maniac. Yo, súper confiado de que se podía correr con este Maniac de ataque, y me pongo y digo a mis amigos, ¿qué cojones? ¿No puedo correr? ¿Qué pasa? Y me dicen, ahora te enteras, es que el Maniac no puedes correr, y yo, pues, indignado, diciendo, cojones, no se puede. Así que, mi recomendación es que os pilléis el Maniac a cuchillo, este Maniac es una puta mierda. Pero, lo que digo, que con el Maniac te puedes sacar muy pocas cosas, y es que es imposible no correr, entonces siempre te pillan o llegas a traer a todo. Tan pocas cosas que os podría decir que me he saqueado una Fit de 5 en Stryphon. Y ya está, no me he sacado nada más. Ampeter, es que la queremos ver, enseña, mentiroso. ¿La queréis ver? Pues nada, venga. Eh, ¿cine? Venga, allá vamos. Y vemos ahí a Ampeter con el Maniac, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace. Ampeter da una media vuelta, apuntada, no aparece nadie, no aparece nadie, aparece uno, aparece uno, se la carga. Ampeter parece que se va a mover, se va a mover, vamos allá, vamos allá, parece que el respawn ha pillado ahí. Lo han pillado, le disparan por detrás, le disparan por detrás y cae el segundo, increíble. Ampeter, muestra, cae el tercero, cae el cuarto, increíble, increíble, cae el quinto. Madre mía, Ampeter está eustástico hoy, y está apuntando a uno y cae el sexto, madre mía. Ampeter, ¿cómo estás? ¡Estás on fire! Pero aparte de esta fin de cinco, también me he sacado cuafis a camperos, dándose el lote, Ampeter. Una de imagen vale más que mil palabras, así que vamos a verla. Espérate, Michael, espera tu momento, porque vamos a ver una triple, madre mía, Ampeter se carga a tres, intento saltar por la ventana, no puede. Pero cae el cuarto, madre mía, Ampeter, ¿cómo estás hoy? ¡Increíble! Hay estos camperos que nunca aprenderán que si están juntos, tienen más posibilidades de llevarse una cuafi juntos. Pero, hasta aquí el vídeo de hoy, gente, un saludo a todos, que voy a subir mañana. Esa es la gracia de mi canal, que no lo sabéis ni vosotros, y yo tampoco. Un besazo, y hasta la próxima. Adiós.